En estos tiempos, el amor vence cualquier barrera, incluso las grandes distancias. Una muestra clara de esto es la historia de Máfer Pérez y Joao Rojas. Romance que desde un inicio fue muy comentado, pero a pesar de las adversidades, ellos salieron adelante. El futbolista ecuatoriano que radica en México, a inicios de este año, inició un romance con la actriz. Luego de una corta pero intensa amistad de pocas semanas, esto fue suficiente para que ellos supieran que estaban hechos el uno para el otro. Y de inmediato, Máfer cogió sus maletas y optó por irse hasta el país azteca para pasar fechas importantes como Navidad y fin de año, al lado de quién sería su nuevo pretendiente en ese entonces. Y para descartar cualquier duda y especulación, ellos subieron esta foto y confirmaron su relación desde enero del presente año. Prácticamente desde aquel momento empezaron las críticas por este romance, donde inclusive apostaban que durarían poco tiempo. Pero esto no fue impedimento para que ambos sigan juntos, viajes iban, viajes venían. Y esto tomaba cada vez más fuerza, incluso superando la aparición de algunas exnovias del jugador de fútbol. Esta relación siempre ha estado en el ojo del huracán y una intensa presión, la misma que al parecer les cobró factura. Ya que desde hace pocos días atrás se comenta que este gran amor llegaría a su fin. Solo el tiempo y los involucrados podrán responder a estas grandes inquietudes. Para Teleamazonas, Paul Lemos. Para Teleamazonas, Paul Lemos.